...facilidades, todas las facilidades del mundo... ...si ves mejor el campo de las balas para situar el hotel... ...porque la parcela resultante que queda de la segregación de barcárcel... ...pues no reúne las condiciones, que todos entendemos que sí... ...pero si no las reunieres, pues nosotros pusimos en su momento... ...sobre la mesa la parcela del campo de las balas... ...y es lo que nos seguimos manteniendo... ...pero no tenemos ningún interés porque sea uno y otro... ...donde reside nuestro verdadero interés... ...que se desbloquee finalmente el proyecto... ...y que se hagan realidad los dos, tanto la facultad como el hotel".